Por último, la serie entre el cuarto clasificado en el oeste de Dallas Mavericks visitando a Phoenix Suns. Un equipo de Phoenix es el primer clasificado en el oeste, va a estar jugando en casa. Y una de las grandes preguntas en esta serie es, ¿Dallas halló una fórmula sacando a Dwight Powell y colocando a Maxi Cleaver, que es un triplero, para volver a esa formación de los cinco fuera? Los cinco tripleros todos en el perímetro y a ver quién puede penetrar o qué situación de pick and roll puedes hallar para descargar afuera a un triplero con mano ardiente. Si hacen eso, bien, van a anotar. La pregunta es, ¿Cómo lidian con DeAndre Eaton? Que ha tenido momentos en la serie de primera vuelta donde él dominó y anotó a sus anchas. Es el tipo de jugador que cuando tienes a Chris Paul en cancha y cuando tienes a Devin Booker en cancha, pues no hace falta que anote, francamente. Dáselas estos dos y que ellos resuelvan. Creo que estamos empezando a ver el cambio de mando en ese sentido ofensivo, donde quizás Chris Paul pueda extender su carrera haciendo pick and rolls con Eaton. Si le dan el tiro, lo tira, pero si no, habilita a Eaton, que ya sabe cada vez más qué tiene que hacer con el balón cerca del aro. Así que Dallas tiene un problema y tiene que resolverlo. Powell puede resistir a Eaton defensivamente, pero no es triplero. Así que es interesante ver cómo lo van a utilizar, si van a hacer más pick and roll con Powell para que él anote y él tenga que obligar a Phoenix a marcarle. El problema es que lo va a marcar a Eaton y lo va a marcar muy bien y no va a ser fácil para Powell anotar. O meter a Cleaver y sacar afuera a Eaton pagando el precio en otro costado. ¿Quién paga el precio más? Sale ganando Dallas por meter a Cleaver a lanzar triple y si sacara afuera a Eaton. O gana Phoenix porque con Cleaver en cancha, que no es un mal defensa, Eaton va a empezar a anotar un montón de puntos. Esa es la gran interrogante de esta serie. Va a ser bien interesante en ese sentido. Dory Finney-Smith, dicho sea de paso, terminó la serie contra Utah jugando los últimos minutos como falso pivot. O sea que ni Cleaver ni tampoco Powell, sino Finney-Smith como pivot. Eso quiere decir que colocaron en cancha a Bronson, Dean Whitty y Doncic. Esa es una opción para este equipo. Ahora es un poquito descabellado, pero es una opción. Vamos a ver si la utilizan en esta serie. El duelo entre Mikael Bridges y Luka Doncic, por eso yo pago el boleto. ¿Ok? Va a estar tremendo. Un jugador ofensivo con una serie de artimañas de primer nivel, un jugador defensivo con una serie de artimañas defensivas de primer nivel. Claro que Doncic va a tratar de hacer un jugador de pick and rolly y buscar el intercambio de marca para que le toque otro y no lo atormente a Bridges. Pero va a estar enfrentado a él por momentos en esta serie. Y eso va a ser espectacular. También Jake Crowder puede marcar a Luka con gran eficacia. Así que vamos a ver qué pasa. Bridges tuvo las manos llenas ante Brandon Ingram en la primera vuelta. Y de hecho, por momentos, ayudaron a Bridges en doble marcas a Brandon Ingram. Podríamos ver lo mismo con Luka, si Luka se destapa y explota en esta serie, como muchos se anticipan. Si algún partido tiene un final reñido definido en el clutch, esto va a ser un espectáculo. Imagínense que en los últimos cinco minutos la diferencia sea de cinco puntos o menos. Tienes a Chris Paul con Phoenix, que ha tenido un año histórico definiendo a su favor en esas situaciones. Y tienes a un Luka Doncic que adolecía de eso por mucho tiempo, pero a partir de enero de este año es excelente. Él y su equipo definiendo. Sobre todo después de que se desprendieron de Porzingis. Y en ese sentido vamos a ver dos equipos que están jugando a muy alto nivel para definir partidos. Y eso va a ser un ajedrez delicioso. Tanto en cuanto a lo que se pasa en el marcador y las canastas que se anotan, como los duelos y el ajedrez en la cancha. ¿Quién marca a quién? ¿Qué personal entra? ¿Quién sale? ¿Quién anota? ¿Quién tira? ¿Quién marca? Uy, eso va a estar tremendo. Tremendo. Así que esa serie promete muchísimo. Incluyendo su triunfo en el sexto partido de la serie de primera vuelta contra Nueva Orleans el pasado jueves, Phoenix tiene marca de 35 y 10 en partidos que se definen en los últimos cinco minutos con márgenes momentáneos de cinco puntos o menos. 35 y 10. O sea, el 78% de porcentaje ganador. Obtieron marca de 2 y 0 ante Dallas en partidos que se definieron en su serie individual de temporada regular con clutch. O sea, con la chiquita. Pero en uno de esos dos partidos no jugó Luka Doncic. Así que es interesante destacar eso. Y en el clutch anotaron en la serie, en esos dos partidos contra Dallas, 30 puntos en 17 posiciones. Eso es descomunal. Eso es como anotar 200 puntos por 100 posiciones. Así que va a ser bien interesante qué pasa si los partidos se definen en el clutch. Phoenix podría tomar la actitud de que, no, 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 no. No vamos a llegar nunca a los últimos cinco minutos con menos de cinco puntos de ventaja de Dallas. Dallas va a tratar de ser lo mismo, pero va a ser interesante si caemos en esa dinámica. Por su parte, Dallas tiene marca de 25 y 18 en partidos decididos en el clutch, tras el triunfo en el sexto partido ante el Utah Jazz, pero también tiene la sexta peor eficiencia defensiva en la NBA en esas situaciones en temporada regular. Y yo creo que eso va a ser factor en esta serie de Dallas y Phoenix. Así que de esta manera nos vamos ya despidiendo de ustedes. Les agradecemos su sintonía. Les recordamos que vamos a estar aquí todos los días de playoffs, aunque no haya partido, ya lo comprobamos el día de, el domingo, y el día, sí, el domingo cuando no hubo partidos. Así que pase lo que pase, habrá algo de qué hablar en estos playoffs. ¡Y tú! ¡Este es el ritmo! ¡Y tú! ¡Este es el ritmo! ¡Y tú! ¡Este es el ritmo!